Música Estoy bastante cargado a los Fox Radio Quiero dejar algo claro Suelten los celulares, que este programa Se ha perdido el respeto Vamos a atender la vaina Yo no veo a este más Roberto Con un celular en la mano Este Robertico A Robertico lo distingue Entonces su programa base Que siempre va a matar ahí Que fue de él Si él supiera lo que estoy buscando Aquí este buen loco Sí, sí, muchachos Lápiz Consciente Es una figura pública Nosotros manejamos medios Que hablan y tratan de figuras públicas Como le dije a Tommy En una locución con Anthony Quinn Nosotros no nos tomamos nada personal Nosotros no hemos dicho que Lápiz Concha, en Yule Nosotros no hemos dicho que Lápiz Le entró a Palo Empeñó una licuadora Nada de eso Le entró a Palo No, hemos hablado en el marco De profesionalismo Atención de Andy, MVP ¿Verdad? Entonces, hablamos de él El pasado viernes Ya aburrido en el aeropuerto Rumba a New York City Donde no puedo pisar DJ bajo Está fichado Hay que buscarle un perdón Y Donald Trump Noten eso Noten eso Ni a él se perdona Entonces yo en el aeropuerto Y para buscarse el perdón Dile que bañarse En el aeropuerto DJ bajo En el aeropuerto ¿Verdad? Yo agarré Y vi estas declaraciones de Lápiz Cuando él decía que él puede gastar Diez mil pesos diarios Sandy ¿Hasta? No Hasta el dos mil cuarenta y siete No, setenta y siete Diez mil pesos diarios Por sesenta años No, doscientos diecinueve millones de pesos Porque lo que él dijo Lo que él dijo Es que él lo puede gastar sin dar un golpe ¿Qué tú entiendes con el término sin dar un golpe? Que él tiene un ahorro Que no hay que trabajar Que no hay que trabajar No hay que mover ese tipo de verdad Porque él puede gastar diez mil pesos diarios Siempre y cuando él trabaje Ahora, sin dar un golpe Que tú lo tienes guardado O sea, que está bañado Lo tiene asegurado Que está bañado Tiene su cuarto guardado Entonces Hubo un enfrentamiento con mis compañeros Lapisita Pues yo soy lapisita Ah, bueno Yo soy lapisita Me declaro lapisita Y todo el mundo lo sabe Yo lo sé El día que haya que pagar una valla Era la veintisiete Ajá ¿Eh? Sí De nosotros lapisita Cuenten conmigo Estaría ahí Mis aportes Bien Un tarjetazo ahí Ponme la cara del papá del Ray Ah, bien El aporte mío Yo soy lapisita Entonces Hubo gente que le interpretó No hable de lapis Yo puedo hablar de lapis Es una figura pública Yo puedo hablar de él Con el mismo derecho que ustedes Normal Es más Con más derechos Pero Tú aportamos Yo de manera particular Yo que vivo Del negocio de la música Yo no soy evanita Yo no soy herrero Si lo fuera Fuera con mucha Honradez Y mucha distinción Pero no me tocó Serlo Así es Yo trabajo de todo el medio Trabajo de toda la música Yo sé que el api de la música No es de que mega millonario Como él quiere vender Él podrá tener su 2 o 3 pesos Yo no trabajo en la controlaría General de la República Superintendencia de Banco En la cámara de cuentas En ninguno de su lado Yo no soy contable Pero sí sé Quienes de la música Pueden tener par de pesos Porque yo vivo de esto Vuelvo y reitero Y aquí en el género El doctor Nata lo sabe Que se sabe Quien tiene 2 o 3 pesos No Todo el mundo lo sabe No me incluyo ahí a mí Las prendas falsas Toda esa vaina Todo el mundo lo sabe Los carruajenos Todo el mundo lo sabe Todo el mundo lo sabe La fiesta vacía La gira de De desbaratada Todo está Yo decía Que el api no tenía esa moña Dije de tantos millones De la música Porque yo entiendo Número uno Él no está tocando diario Que ese día a día Del menudeo Él no quiere ser Esclavo de la música El cheleo es sabroso Soporta Tú estabas en el cheleo El cheleo es sabroso Tú lo estabas No vive en el cheleo Con el cheleo Tú juntas 2 o 3 pesos bien Él dice que él no es Baina de la música Como es esclavo Trabajador ¿Cómo que se dice de la música? ¿Cómo que él dice? Yo no soy esclavo de la música Obrero 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 de la música Pero el cheleo del día a día Una vaina Él está haciendo un party a veces Señores Pero Que sus 15 años Su cosa Entrada popular Pero O sea no es la misma entrada Del menudo Bueno pero puede también ser Que esos party que hace a veces ¿A dónde? Ah pues No 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 El movilita la harina de Chile ¿Qué quiere? No cree que cobra la verdad ¿Y el movilita la harina? Digo yo no sé ¿No el movilita la harina? Digo yo no sé Perdón Entonces Otra historia No me pueden venir a mí a hablar De que es publishing De que lo publishing Porque es que él no tiene la canción de Pasito Pero no es de él Ese disco de Darillán Que Luis Fonsi Lápido no suena en radio Ni en RD Ni fuera del país Entonces Del publishing ¿Dónde están los publishing? ¿Qué es lo que dicen los fanáticos? Vivos de YouTube No nos pueden hablar de Vivos de YouTube Ustedes saben que él no está sumando Los millones de visitas Está corto ahí Que suman los Zuna Los Baboni Los Arcángel y esa gente Está bien Que son Es un grueso de dinero de YouTube ¿Verdad? Está bien En Spotify Muerto de padre y madre Ay Dios Está bien O sea a nivel digital No que puso un tema Un álbum número uno En veinte Con veinte ¿Cuánto celular hay aquí? ¿Quién tiene iPhone aquí? Yo Vamos a comprar ¿De quién? Vamos a comprar un álbum ahora De Palito de Coco Y lo ponemos número uno Con diez álbums que compremos ¿Qué verdad? Sí Yo no sabía eso No hay que vender Y que dos millones de copias ¿Aquí se vende dos millones de copias en RD? Ah pues entonces un mismo el tío puede comprar Veinte álbums Con cien descargas de una canción De un single o un álbum Se pone a chartear Tú ves esos trucos Yo no lo sabía Con cien a un dólar y pico En la tienda de RD De aquí de RD Él ha vendido su álbum Sí porque estaba en Billboard Sus mil quinientos álbums Mil setecientos Pero puedo hablar dos mil Espérate Ah bueno No porque tengo Tengo mi defensa Ese abogado del lápiz aquí Entonces No nos puede venir con exitoria A nosotros Dice que Tengo mil negocios Por ahí va del tamaño De aquí de esta cabina Yo creo que las mismas Sí pero Tampoco hay que hay un beleo Dice que coge Dice que Dice que el chapo Pa' allá Dice que Fernando Lugo Dice el chapo Agatá Pero ve acá Vamos a hacer una cuenta De dos millones de dólares Pero fue el que respondió A lo que comentamos La pasada semana Fue el que respondió Él Sí Él subió un trozo Ah ustedes lo quemaron Fue No quemaron No 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 quemaron No 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 Se hizo Se hizo Se hizo Se hizo un resumen Por ahí No nos puede venir Que por ahí va Dice que es un player No hay gente No Ah pero que ustedes Al malo En mi ausencia Pero espérate doctor Entonces Yo estoy embarrado ya Pero deja la burla No está abierta ¿Tú crees? Sí Y ahora abrió Y ahora abrió Abrió Y él tiene un Por ahí Y él Y él Él no tiene Un mega Por ahí Grandísimo Oye El que Que cabe Oye El que Tiene para poner Seis negocios Como tiene Lápiz Que hasta ahora Creo que lo que tiene Seis negocios Tiene un repuesto Tiene el cuarto El último cliente Según las redes sociales Almi Barbercho Fue el mismo Lápiz El doce de julio Dos mil dieciséis Ey El mismo El sin odiar Sin odiar Se están riendo O de robar la cuenta O cerrar la peluquería Un helado Se están riendo Se están riendo Se están riendo El vaina De mica Y vaina Y de goma Y vaina De vaina De que El repuesto Yo creo que también Santiago O sea Echando a un lado El relajo El programa de radio La página También el Almi Como grupo Esos son negocitos Señores Esos son negocitos Negocios tiene Amancio Ontega El dueño de Sara Y Pulambil Pero baja la bulla Ey ¿Qué pasa? Estamos en cabina aquí Yo voy a la de uña Ibai Pero deja la bulla Dos sillones Y trecuteros Y ningún repuesto Puede Ferrari No, por Dios Gallinero Aquí está ahora Gallinero Tres puestos Tres puestos Tres puestos Tres puestos Estoy negociando Aquí en la cabina Y el repuesto Bendito bujilla Eso no es radio Eso no es radio No estoy de acuerdo Pero yo creo en la música Yo por lo menos yo De manera más Voy a vivir de la música Ya relájate Relájate un poquito Ya Puedo hablar ahora Puedo hablar Puedo hablar Puedo aconsejado Y que ponte Un drink Que con otro Echalatane Más respeto Y más respeto Ví que un negocio Gracias a Dios No la puse Ah pero con Con almerdigo Ok está bien Puedo hablar Está bien No hay problema Puedo hablar Vamos por partes Son chinchorritos Chinchorritos Vamos por partes Pues con Yanique Que un viejo de parada 200 millones Pero déjame hablar Desahógate Lo primero es que Lapi vive en un penthouse Que vale mucho dinero Lo primero Déjame terminar de hablar Bien ganado Déjame terminar de hablar Sí Le hizo su casa Palen Que cuesta mucho dinero Como ya Se lo mereció Lo tuyo no lo estamos calculando Lo de Lapi Yo llevo de la música Igual que el Lapi Usted puede callar un ratito Yo llevo de la música Igual que el Lapi Digo Se puede callar un poquito Puedo continuar Ya he dado propiedades Siga doctor Según lo que tengo entendido Lapi tiene 4 apartamentos No dije porque lo dije en una canción Porque me lo comentaron Personas cercanas Pero a donde los apartamentos Perdón Que yo no he ido Pues yo no trabajo en el censo Hay que dejar lo que diga que tiene Porque ahí no vi son los que son Un millón doscientos Cuatro ¿No entiendes? Sí Continúo ya Ahí no le sacó Ahí no le sacó Ocho y medio Cuatro apartamentos Igual que lado En la Jacob Ocho y medio En la Jacob A cincuenta años ¿Puedo continuar? La última vez que me encontré Con el Lápiz Sí Lápiz estaba Fue cuando él fue Al programa de mi amigo Y hermano Y era logando Que estoy seguro Que me está escuchando Un abrazo Lápiz me enseñó a mí Cómo él tiene organizado Todas sus plataformas digitales Cómo la tiene Santiago Matías Pero yo hablo con base Pero mutenlo Yo hablo con base No se mutea ahí Su riqueza puede ser por los negocios que él tiene No por la música es lo que yo quiero dar Pero déjame hablar Porque aquí no está sonando en ningún lado No suena en radio Que eso te manda dinero para atrás No hace niña de que sitos internacionales Pero en su momento acumuló En su momento acumuló Pienso yo Habló de mucho dinero Pero es una vaina de uña que tiene Pero ya Ya hace que él termine Por Dios Él es el 60 romano Allá lo vi chine Vas a ver la guagua Está la guagua ahí abajo Vas a ver la guagua Vendió en Punta Catalina Vendió el solar Ya digo bueno Ya pero El odio ocio Lápiz es uno de los que en cuanto a negocios En la música mejor Mejor Le ha ido No le ha ido Claro claro Millonario de todos Perdón Perdón Sigue Lápiz tiene el negocio de uña ahora nuevo Que acaba de hablar Está fuerte Está fuerte ahí Está fuerte Tiene la discoteca Que tiene un espacio VIP también fuera Que es como la misma discoteca ¿Cuánta gente coge esa discoteca ahí? Yo no he ido Llega mil y pico Mil y pico coge Mil ochocientas Pues está hablando de espacio Él no ha ido Es que yo Doctor Mejor no hablo Yo vacilo y bebo en Villajuana Yo no sé de los minas En todo el negocio de Villajuana Toma pronto yo lo sé Tiene Negocio sí Tiene el El respuesta Negocio del lápiz sí Tiene la barbería Lo cerrado Tiene el estudio Va a seguir A treinta pesos ahora Va a ser lo de un mil Él tiene un estudio Yo tengo un estudio Está queroseando ya El estudio del lápiz Eso lo deja cuarto aquí No pero no No dejan dinero Pero vas a dejar la bulla por Dios Quitándole Quitándole ¿El qué? La ignorancia Todo el que opina en las redes sociales Sin saberse ¿Y el pejado? No estoy diciendo que él es pobre ¿Y el pejado entonces? Él puede tener cien millones Lo que estoy sacando Lo cálculo Es que es de la música Es imposible Ahora mismo Él no puede tener control de cuarto Hoy se acumuló ¿Pero a dónde? Se acumuló La pibu La pibu La pibu La pibu Esa es de Estados Unidos Para la pibu Con dinero Se acumuló Además recuerda que la pibu Tipo pensante Tipo inteligente Tipo pensante No ha hecho gilas como el alfil mayor Que esas gilas dejan 250 y 300 mil dólares Ah que no está pego La pibu La pibu no te dio 200 mil dólares por ahí Como ninguno es un menor No Yo ese de mí Imposible ¿Cuántas gilas estamos Si no te han hecho la pibu 200 puede ser La pibu La pibu ha hecho un par de gilas Que ha traído un par de pesos Eso como Eso que el lápiz ha dicho Que ha visto mucho 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 dinero de la música Si O sea que Que lo ha visto La ha pasado toda la mano Mucho dinero Mucho pero mucho dinero Lo ha visto Pero de tener esa riqueza Que él pregona Que bajo perfil Que Warren Buffer Que ellos A la pibu ¿De cuándo tú no te bebes un café con el lápiz? Que no tengo que bebérmelo Ah pero entonces tú no sabes Tú estás juntando cuántos gilas Hay dos cosas que no se pueden ocultar La gripe La olla Tres cosas La gripe La olla y el dinero El que tiene cuarto Se le ve que tiene cuarto Hay gente con cuarto Que no se nota que tiene cuarto Cuidado Dime uno Un ejemplo No no hay gente con dinero Hay gente con dinero Que tú no lo ves Tú lo ves Lápiz invertió el bulto señores Bueno ¿Cómo así? Lápiz invertió el bulto El bulto urbano lo inició Lápiz O sea que tú lo ves Lápiz en bulto Lápiz con doscientos millones Trae un Bugatti a este país Normal ¿Lo trae? Y le partió un helicottero arriba en el techo Al Bugatti Normal Un carry Porque él quiere Porque él tiene una tarjeta de la que yo tengo Black Que dan un millón y pico de pesos Ah pues tú la tienes la que el suyo Yo tengo la que el tiene Del 92 el carry O sea yo sé del que estoy hablando doctor Del 92 el carry No puede ser del año uno Ahí te la voy a dar yo Lápiz puede tener un buen vehículo Porque Al que le dan esa tarjeta Porque tiene un crédito bueno Sí ¿Entendiste? Aquí uno que no sea millonario Que no ha contado un millón El que mueva dinero No le dan esa tarjeta Pero entonces si él tiene esa tarjeta Él tiene unos cuartos bien Pues yo tengo unos cuartos bien Yo estoy bien Pero no tengo 200 millones Que hay que yo voy ahí Ahí es a punto De la música Sí No estoy entendiendo el caso No estoy diciendo que él no tiene De que no Él se desayunó hoy seguro Y comió Bien Y pues a ese BG Y comé Hace una cuenta de 100 mil pesos Y de un tarjetazo Él lo tiene Pero 200 millones Él no tiene Líquido efectivo Cuando lo lapisita Mis compañeros Que soy su segundo ídolo Según ellos La grama El 80% En un plebiscito Créete eso Sí Me hablan de riqueza Me mencionan mil negocios abatidos De que tú No dejas cuarto Musical TV No dejas cuarto Uña No dejas cuarto Nada de eso deja dinero No dejas dinero Nada de eso El negocio Por ahí va Puede dejar par de pesos Eso mueve dinero Y eso te hace un crédito Pero no quiere decir Que tú muevas dinero Y tengas dinero Son dos cosas diferentes Exacto Que lo tengan líquido En líquido En líquido Vámonos pensamos Yo coincido contigo Coincido contigo Él puede estar cómodo Pero no puede ser De que es multimillonario Un penhouse Más que estos ciclos No puede tener Pero tú no tienes un penhouse Tienes que un penhouse Tienes que hacer por así El apartamento mío vale más Que el penhouse de él Escríbelo Llévate de mí Donde yo vivo Sí Oye Maticas chicles Vámonos Dijeron burra ahí A lo póker radio